¿Tienes el servicio para todos? ¿Tienes el servicio para todos? ¿Tienes el servicio para el señor Rafael Nieves? ¿Lleva la voz? Déjenme volver a llamar otra vez, ¿ok? Si no, pregúntale si tiene un teléfono fijo, hay que llamarlo. Ay, este señor es insuprimente. Parece el mismo periodo de Chávez, ¿oíste? No, el bicho imita a Chávez. El otro día vi que llevaron al programa ese de farándula de Globovisión a el señor Hermes, que no le pagó un tipo, que no sé qué cosa, y el tipo aclaró su vaina muy bien. Pero las muchachas y el entrevistador parecían que eran los jefes de cobranza. Los afectados. No, los jefes de cobranza, quien quiere cobrar la vaina, porque al tipo le cobraron. Porque el pico hacía una gira de medios en México, pero no la hizo. Entonces el tipo decía, coño, pues no la hice, ¿cómo le voy a pagar? Si no hubo gira de medios, ¿cómo le voy a pagar? No, pero ¿qué tú tenías que pagarle? Y yo me provocaba y me decía, bueno, mira, ustedes trabajan con... Ustedes son agentes de cobranza, ¿verdad? Y nació el doctor Diablo. No, chico. Aló, señor Renni. Aló. ¿Cómo estás, doctor Renni Yagoseski? ¿Cómo te ha ido? Hermano querido, saludos reales. Muchas gracias por ayudarnos a hacer este programa. Ya tuvimos problemas eléctricos. Sí. Mira, este... Te voy a dar un número, por supuesto, porque está escuchando la gente. Yo te digo perfecto. ¿Pero tú me oyes mal? Política, cuando estaba hablando el otro... Ajá. ¿Tú tienes un teléfono fijo que el teléfono me vas a dar? Este... Ya sé, está. No subo esto. Pero no importa. Estoy bien aquí, ¿verdad? Se oye bien. ¿Verdad que te lo subo? No, déjalo así, se oye bien. Se oye bien, ¿no? La voz mía. Oí bien a Reni. ¿Qué habla ahí? ¿Qué habla ahí?